Muy buenas, soy Benjamín Zarandona y yo juego desde casa. Me quiero unir a esa subasta benéfica que está organizando de la arena al césped y yo quiero donar una cosita muy especial para mí que es el polo del Betis con el que hacía yo los viajes. Como veis está impecable y esa es la donación que yo quiero hacer. Os quiero mandar un fuerte abrazo y un fuerte saludo y si queréis ver la subasta os metéis en delarenaalcésped.com y esperamos que haya mucha mucha recaudación. Muchísimas gracias y un saludo.